El proyecto Puente Ayer compareció la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Senado tras la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se fueron convertidas en casa refugio, que fueron exhibidas el gourmet en que viven o los platillos, vaya, casi casi restaurante. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque no había dado declaraciones Rosario Piedra, Ibarra Piedra. ¿Cómo le fue en el Senado? Buenos días. Hola, muy buenos días. Así es, me da mucho gusto darles esta información y colaborar hoy. Pero bueno, exactamente como tú bien dices, después de esta toma y de la primera vez que habla la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pues ella dedicó el 40% de su discurso frente a los senadores a justificar, como tú bien señalabas, estos cortes de carne que fueron encontrados en refrigeradores de la dependencia, de los cuales dijo a gran visteces y a las voces de quienes han pedido su renuncia, pues respondió que lo único que quiere seguir haciendo es trabajar para transformar al país. En una breve entrevista a su salida de la reunión pregada con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se le preguntó si permanecería en el organismo luego de que varios senadores, entre ellos el emisista Juan Cepeda y Emilio Álvarez y Casa, pues pidieron su renuncia, pero pues no respondió. Indicó que tuvo un diálogo democrático con todos los grupos parlamentarios y se acordó la realización de una nueva reunión de trabajo, aunque no se definió la fecha. Después, en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López, dijo que el 40% de esta reunión, que duró cerca de dos horas y media, pues se trató de las carnes que se encontraron por parte de las activistas. Esto fue también reforzado por una senadora del PRI, de nombre Claudia Anaya. Ella, en su cuenta de Twitter, escribió que no puede ser de la más baja calidad la presencia de Rosario Piedra en el Senado. Se la pasó hablando de Aguayón, de Costilla, de Diezmillo y de Ribay. También las senadoras de Morena, pues ellas, por lo contrario, pues cobijaron a Piedra y Barra y la senadora Guadalupe Covarrubias, pues le dio el esparaldarazo diciendo que estaban con ellas. Y bueno, ya se acordó que se habrá una próxima, Ramón. Sin embargo, pues no se dieron tampoco detalles. Entonces, en síntesis, no se va a Rosario Piedra, se queda. Y prácticamente, ¿ella qué dijo sobre las demandas de los desaparecidos y todo lo demás que pidieron las feministas? Sí, ella permanecerá. Recordemos que ella, pues, es impulsada por la mayoría, incluso su nombramiento viene desde el Ejecutivo Federal. Ella se queda, por lo pronto, hasta ahorita, frente a la Comisión. Y bueno, ella no respondió ninguna de las preguntas sobre estos temas de los activistas, sobre la toma. Lo único que comentó, pues, fue precisamente que ella quiere seguir trabajando por el país. O sea, bien acuerpada por Morena. Ni la tocaron. Todo bien, entonces. Sí, así es. Recordemos que, bueno, hace casi un año, fue en noviembre, cuando ella tomó posesión. La oposición estaba en contra, principalmente, del Partido de Acción Nacional. Y bueno, fue la... ¿Cómo llegó, Silvia? Exactamente fueron los panistas, pues, quienes, pues, insistieron en que no debía tomar el cargo, porque viene, era gente, precisamente, pues, que venía como del gobierno de esta lucha, que venía con la izquierda. Y bueno, se hace este nombramiento, lo cual recordemos que también durante la votación, pues, aparecieron dos votos que no estaban entre los legisladores. Y bueno, fue una serie, pues, de varios atropellos, de acuerdo con la oposición, para que ella llegara. Uy, y pues, ahí está, acuerpada y cuestionada, porque no hay... ¿Ha rendido informe, Silvia? A ver, tú que sepas, ¿ha rendido informe de lo que ha hecho en un año? No, no se ha rendido informe. Generalmente, este tipo de organismos los hacen de manera anual. Sí, por eso. Ella llegó en noviembre, más o menos. Todavía le faltarían medio o dos meses. Pero, digamos, ante las comisiones del Senado, que ellos sí podrían llamarla a comparecer, digamos, pues, se realizó esta reunión. La denominaron reunión de trabajo, porque no fue ante todo el Pleno de Legisladores, sino solo del Grupo de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Silvia. Buenos días. Te agradezco mucho. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, Silvia. Ya no me de la Ciudad de México. Voy a hacer un corte vuelvo con más información. Ya escuchó.